¿Qué pasó en el referéndum? La consulta del Ejecutivo a la población es un revés, es una cachetada que usted no tiene idea, la que le da el pueblo precisamente, sea por desconocimiento o por rechazo a la gestión al actual mandatario. Prácticamente es un no en todas las preguntas. Y arrancamos con la primera pregunta. Mire usted, este es el resultado. Vea, 53% en la primera pregunta por el no, 46% en la primera pregunta por el sí. Es decir, pierden la primera pregunta. Vamos con la segunda. Segunda pregunta, en este referéndum planteado por el Ejecutivo, 60.1% esto es por el no, mientras que por el sí, un 39.99%. En la tercera pregunta, el no gana con un 56.9%, el sí pierde con un 43.91%. En la cuarta pregunta, igual, el no se impone con un 57.57%, en este caso el sí con un 42.43%. Bien, en la pregunta número 5, el no gana con un 60.67%, el sí pierde con un 39.33%. Pregunta 6, igual, gana el no con un 59.02%, el sí pierde, en este caso con 40.98%, el sí. Mientras tanto, en las dos últimas preguntas, en las siete, el no gana con un 59.05%, el sí con un 40.95%. Y en la última, el resultado es un 59.46% a favor del no y un 40.54% por el sí. Es decir, bien, podríamos decirle que es un garrotazo en la nuca, mi querido Segundo Zambrano. Perdone lo abrupto de la palabra, pero es que no es para menos. De ocho preguntas, no a todas. ¿Qué le parece? Definitivo, no, aquí hay que tomar en cuenta qué fue lo que pasó, si de pronto el acercamiento hacia la ciudadanía, la información, porque en realidad muchos ciudadanos tenían un desconocimiento bárbaro en relación a esto que se planteaba por parte del Ejecutivo y se manifestaba, ¿no?, el propio Presidente de la República en último momento realizando un periplo a nivel país, dando a conocer sobre este referéndum planteado, pero al parecer de pronto es el desconocimiento o quizás es el hecho, como se lo manifestaba, un claro rechazo a la parte administrativa de la actualidad. Indudablemente, es un voto rechazo, píntelo por donde lo pinte y la desinformación. Bien, ¿qué pasó en cuanto se refiere al Consejo de Participación Ciudadana para los integrantes nacionales y extranjeros? Mire, ahí está, ¿quién ganó? Aquí, precisamente, la candidata Joana Verde Soto. Joana Verde Soto con un 19.22%. Acto seguido, pues, prácticamente, Manuel Daquilema es otro de los candidatos que fluctúa tras haber sido uno de los ganadores y, además, Naki Sant con un 16.7%. Reiteremos, Manuel Daquilema, 16.46%, Naki Sant con 16.17% y ya luego con votación inferior, Francisco Bravo Macías, que ustedes lo podrán ver justamente aquí al final, con un 10.90%. Se destacan, pues, a Ángel Alberto Chela con un 13.7%. Es decir, los mejores votados de aquí, reiteramos, Joana Verde Soto, Manuel Daquilema, Naki Sant y, adicionalmente, también, Ángel Alberto Chela. Vamos a revisar rápidamente, si podemos, dentro de los miembros del Consejo Nacional, digamos, del Consejo de Participación Ciudadano. Esto es nacionalidades y extranjeros, lo que acabamos de ver. Vamos a ver la votación para hombres, en cambio, ¿no? Para hombres, mis queridos amigos, los ganadores aquí se destacan. Mire usted, Augusto Verduga. No sé si está fácil para usted mirar allá, segundo. Sí, por supuesto, podemos revisar acá el porcentaje, incluso, de acuerdo a lo que se da a conocer, ¿no? 19, 16, perdón, punto, 19% en cuanto a los votos alcanzados en el tablero. Allen Berbera, en la segunda ubicación, con 9.02%. ¿Sabe quién es Allen Berbera? Lo ubicamos, ¿no? Estuvo por acá también. Claro, es el abogado del exmandatario Rafael Correa. Por supuesto, el abogado de Correa. ¿No es cierto? También podemos mirar acá, Andrés Fantoni, con 8.39%, son los más destacados en la votación. Aparece también David Rosero, con un 6.66%. Luego, Gonzalo Albango Lestira, con un 6.52%. Juan Esteban Guarderas, con un 6.20%, los más destacados. ¿Qué pasó en el voto de mujeres? Ahí está la votación de mujeres. ¿Quiénes destacan aquí? La mejor votada, Yadira Saltos. Se apunta para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Yadira Saltos, 13.23%. Bien, de acuerdo a lo que revisamos, vamos también para Michelle Calvache, estaría en la segunda ubicación, de acuerdo al registro, con un 11.75%. La tercera ubicación es para Nicole Bonifaz López, con un 8.91%. De acuerdo al registro, vamos al siguiente, Yasmín Enrique Castro, con una votación en porcentaje del 8.85%. Es decir, allí usted tendría más o menos la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.